Buenos días compañeros colegistas, mi nombre es Yorma Andrés Tolosa Ramos, soy el candidato a la personería del Colegio Integrado Juan Atalaya, C de Consejo de Cúcuta. Mi color es el azul, mi número de tarjetón es el 04, mi logotipo es las manos. Mi primera propuesta como personero es adecuar algunos salones dentro y fuera en la institución para horas de lectura. Mi otra propuesta es adecuar por dentro y fuera en la institución, zonas verdes. Mi otra propuesta es el último viernes de cada periodo hacer un día cultural, deportivo, donde todos los compañeros nos unamos como compañeros, como colegistas y como profesores para la finalidad de unirnos como institución. La primera parte es quitar las etiquetas en la sociedad. Mi otra propuesta es hacer días donde nosotros o prevención del bullying o el matoneo en la institución. La otra propuesta, mi quinta propuesta y última es hacer cuadros de honor donde se coloquen los estudiantes que se destaquen en cada periodo. Tomarse una foto y pegarla en ese cuadro en todos los salones de la institución. No se lo olviden, mi número de tarjetón es el 04, mi color es el azul. Mi lema es hay que unirse compañeros colegistas, no para estar unidos sino para hacer algo juntos. No se lo olviden, voten por mí y gracias.